Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Ideas para decorar el pastel de cumpleaños de tu hija que te enamorarán. Idea 1. Pastel de fondant multicolor. Idea 2. Pastel con golosinas. Idea 3. Pastel caja de regalos. Idea 4. Pastel de dos pisos con espirales. Idea 5. Pastel imperfecto de tres pisos. Idea 6. Pastel imperfecto de paletas. Idea 7. Pastel con cintas y estrellas. Idea 8. Pastel multicolor. Idea 9. Pastel de corona y flores. Idea 10. Pastel bañado con chocolate. Idea 11. Pastel de neón con estrellas. Idea 11. Pastel de mariposas y flores. Idea 11. Pastel de mariposas y flores. pisos. Idea 14. Pastel de colores. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.